Operación pionera en Torrecárdenas. Por primera vez en Andalucía se extrae a una niña de tan solo dos años la glándula del timo para evitar una enfermedad autoinmune. Ha logrado extraer la glándula timo a una niña de dos años. Una intervención muy delicada y la primera a una paciente tan pequeña en Andalucía. Aquí estamos relanzando a nivel de Andalucía esta técnica que no se hace en casi ningún centro de Andalucía. La pequeña ya está en casa, libre de una enfermedad autoinmune que puede provocar la muerte y abre un gran avance para pacientes quirúrgicos pediátricos de Almería.